Una vez más, estoy aquí para dejar un poco de mi historia. Ya tocaba coger un avión, preparar pasaporte, hacer maletas, preparar cámara y volar lejos. Y sí, todo ello para vivir aquella vida que quiero recordar. Que me hace ser feliz y me hace ser quien soy. Un aventurero. Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de algo súper improvisado. A esto, mirad, mirad qué guapo. Y si nos paramos a pensar en el concepto de vida, llegaremos a múltiples vertientes. Por un lado, los que siguen el camino. Y por otro lado, los que lo construyen desde cero. En ellos me incluyo yo. No me gusta esto, chico. No, 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 no. Bueno, vamos a salir fuera. Y recuerda, reservamos viaje 2023, suscríbete para más.